La sensación una vez más es que el reality se termina cuando la cosa empezaba a ponerse verdaderamente interesante, una emoción que eso sí se traslada al presente y no a lo que se grabó hace más de tres meses. En este vídeo analizamos y desentrañamos cómo están hoy en día todas las parejas y es que aunque ha habido mucha ruptura en la isla, todavía han surgido, si cabe, más cosas como la bronca entre Melody y Christian que nos confirmaba no sólo la ruptura de ambos, sino también una nueva relación, esta vez la de la valenciana con Beltrán. También surge la relación entre Toni y Sandra que parece ser algo más que un calentón de verano y Melisa por su parte que ya abandonaba la isla podría volver a la hoguera final, según dicen en las redes sociales, aunque la realidad es que ya habría rehecho su vida con un nuevo. Morenazo Marta parece haberse quedado, eso sí, sola en su historia de tres y desde luego totalmente distanciada de Lester, al que dedicaba una gran puñita en redes sociales y la intranquilidad llega incluso hasta Alessandro y Patrick que se han dejado de seguir en las últimas horas en sus redes sociales, los que pese al ronrón continúan su idilio y es que no todo son malas noticias, son Nima y Ángel que han sido pillados de esta guisa con un beso furtivo, de mascarillas, bajadas, Pablo se ha quedado con las cenizas de Rosito, al menos eso sí, conserva su marca registrada que ya está explotando de manera comercial y Lester por su parte se ha quedado con su rubia y así de juntitos se les ha visto de manera reciente, la única duda por tanto es la que torna en torno a Oscar y Maika, entregada más ella quizás que él, habrá durado el amor o tendrá al malagueño ya billete para la tercera temporada del reality, esa es la única duda. ¡Gracias!